¡Pasa, Rosa! Buenos días. ¿Eres Francisco? ¿Francisca de la Cruz? ¿El famoso escritor? Un placer conocerla, señorita Rosa. Soy una gran fan suya. Me he leído todos sus libros. Es un placer trabajar con usted. Muchas gracias. Me han hablado muy bien de usted y he venido personalmente a conocerla. Rosa, aquí tienes una gran puerta que se te abre. No la desaproveches y hazlo lo más profesional posible. Por supuesto. No me gusta entregar mis obras a cualquier guionista porque siempre acaban modificadas. Confío en que tú lo harás correctamente. No se arrepentirá.